Imparable Se da la partida de la primera del programa Busca la punta Imparable y a su costado Roca Rey Por dentro se ubica Seth Cerca Jack Bauer En el grupo Tefo, más atrás marcha Puccini Luego viene ubicándose Majestic Coman A continuación dejaron a Will Conback, luego se ubica Touch En el último puesto Dancer Van ingresando a los últimos Mil metros, en la punta Marcha Imparable Segundo Tefo, tercero Seth, cuarto Jack Bauer En el quinto lugar Puccini En el sexto lugar Roca Rey Luego lo hace Touch A continuación Majestic Coman De esta forma ingresan A los últimos 800 En la punta Imparable Imparable llevando dos cuerpos de ventaja En el segundo lugar Tefo En el tercer puesto Jack Bauer Cuarto pegadito a la baranda Seth De esta manera ingresaron A los últimos 600 Es imparable el que marcha en la punta En el segundo lugar va quedando Seth A su costado Jack Bauer Luego Tefo, Touch Más atrás ganando terreno Will Conback En la recta final Es imparable el que marcha en la punta Y a cabeza Jack Bauer En el tercer puesto Seth pegado a la baranda En el cuarto lugar Touch Faltando 200 para la meta Imparable en la punta Ya va con la cabeza En el tercer puesto Seth Y de atrás avanza Will Conback Faltando 120 para la meta Imparable es el que marcha en la punta Jack Bauer en el segundo lugar Imparable adelante Imparable primero Llega a la meta Segundo en una misma línea Will Conback con Jack Bauer Luego Rocarrey Más atrás está Osset A continuación Pinariza Dancer Más atrás remata Majesticoman Gana la primera carrera El programa número 10 Imparable Con Víctor Salazar